La papa en Ayacucho se va a convertir en un instrumento para borrar el rostro de la pobreza rural de Ayacucho porque es una papa, es un cultivo de gran consumo en el país, de gran consumo en la región y genera bastante mano de obra. En Ayacucho más o menos en cada campaña se está trazando unos 300 millones de soles en el rubro de la papa y creemos que va a ser el nuevo instrumento para luchar contra la pobreza en Ayacucho. ¿A qué altura estamos, Edilberto? 3.800 metros alrededor del mar, una de las provincias más productoras de papas nativas en Ayacucho que es la provincia de Huamanga, distrito de Chiara, específicamente en la comunidad campesina de Sechchapampa. ¿Cuántas familias más o menos están trabajando ahorita este cultivo? Bueno, aquí debe haber más o menos unas 50 personas trabajando. La papa es una de las principales actividades que genera mano de obra en Ayacucho, genera empleo durante todo su periodo vegetativo en la siembra, en las labores culturales y en la cosecha. Como podemos notar, hay buena cantidad de gente trabajando en este campo. Bueno, aquí estamos en un campo comercial de papas nativas, de una variedad amarilla peruanita y esta es una de las bondades de estas zonas altas del país porque mientras no se las toca a las papas, tranquilamente pueden estar las semanas y meses necesarios porque son conservaciones naturales, son como unas refrigeradoras que se mantienen tal y cual están reproducidas. Entonces son suelos que por su calidad y por su textura y por las bajas temperaturas se mantienen las papas tal y como están en forma natural. Acá no se malogra por ningún lado, no varía el sabor, no varía la textura, no varía nada, absolutamente nada. Y nosotros vamos evaluando en qué momento es indicado hacer la cosecha y es ahí cuando desde el momento que se cosecha sí ya tiene que llegar al mercado. O sea, aquí están como si fueran en una refrigeradora, todo esto que no se ha tocado. Sí, no pasa nada, no hay ningún bicho, ninguna plaga, nada que pueda tocar a estas papas mientras no decidamos poder sacarlas. Entonces ya en el momento que decidamos escarbarla, ahí sí ya tiene que ir al mercado. Entonces aquí se mantienen así, naturales, no pierden su color y nada por el estilo. Entonces estos suelos se encargan de mantenerlas frescas, naturales, y se encargan de mantenerlas sabrosas, ¿no? Qué delicia. Sí, estas son las papas. Muéstramela acá. Mira qué delicia. Bueno, en este campo de media hectárea tenemos 450 variedades de papas. Cada 5 metros es una variedad. Esta es la primera variedad que hemos observado y vamos a revisar otras variedades más allá. ¿Y por qué cultivas así diferentes papas en pequeños sectores, Edilberto? Es que este es un germoplasma, no podemos sembrarlas mucho, demasiado, porque no hay quien nos la compre. Entonces nosotros mantenemos así los campos para conservar las variedades y no se desaparezcan, no se extingan. Bueno, ahora, si nos atrevemos a sembrar bastante, no hay quien nos la compre. No habría quien nos la compre. Ya. Esta es una de las variedades nativas de Ayacucho. Vamos a revisar otras a los costados. ¿Y por qué no habría quien se las compre, Edilberto? El asunto es que la gente no, los consumidores, no aprecian esto porque tal vez no las conocen, no las han probado. Y desconfían mucho, los consumidores desconfían mucho de los sabores de estas papas nuevas, de estas variedades de papas nativas. Pero deben saber de que todas estas papas tienen un extraordinario sabor. Por supuesto, todas tienen un sabor diferente. Y por eso las mantenemos, son sabrosas, ¿no? El asunto, como son nuevas, siempre los consumidores desconfían. Nuevas para el consumidor, pero muy antiguas, ¿no? Desde la época de los pre-inca, ¿no? De los huari. Esta es otra variedad. Otra de las 3.250 que hay en el país. Tiene otra pigmentación, tiene un anillo de altocianinas al borde. Y todas estas son minerales extraídas del suelo, que ya están convertidas en alimentos. Cuando dices germoplasma, ¿a qué te refieres, Edilberto? Germoplasma son genes que tienen la misma característica. Estas 3, mira, son similares. Son genes y son materiales para reproducción. Y así es un banco de genes, de tubérculos, de papas nativas. ¿Es real? Significa que estas se pueden reproducir tal y como son. Sus características mantienen sus genes. Cuando Gastón ocurrió y dice que ustedes son guardianes de la biodiversidad, se refiere a esto precisamente, ¿no? Correcto. Tú estás cultivándolas. Aquí estamos conservando para que estos genes, o sea, esta variedad de papa, no se pierda, no se desaparezca. Porque, y lo hacemos así en parcelas pequeñas. Porque llevarlo a campos grandes, que lo podemos hacer con toda facilidad, el asunto es que, ¿qué hacemos con tanta papa? Tiene el consumidor que ser educado, ¿no? Para comenzar a consumirla. Ese es un proceso que está pendiente y ese es el gran desafío que tenemos. Y una preocupación nosotros los agricultores para que los consumidores puedan prestarle atención a estas papas nativas. Y puedan confiar en ellas y consumirlas. Y esa sería una señal positiva y favorable para nosotros para empezar a desarrollar campos comerciales en mayores áreas. Para tener mayores volúmenes y poder atender requerimientos mayores. En sí, estas variedades existen hace muchos años. Si no llegan al mercado es porque nosotros tenemos miedo de que cuando lleguen, nadie la compre. Y eso ya nos ha sucedido. Por eso las mantenemos solamente para conservarlas, en parcelas pequeñas y para no perder las variedades. Y para el consumo de ustedes. Y para el consumo de nosotros. ¿Esa, por ejemplo, a cuál se parece? ¿La papa blanca, la papa amarilla, es dulce, esa es arenosa? Es una papa arenosa. Es una papa arenosa. La textura es de una papa arenosa y solamente la diferencia es que tienen pigmentaciones de diferentes colores. Cada variedad tiene pigmentos de diferentes formas y de colores diferentes. Esto tiene un anillo, ¿no? Y ese anillo es pura nutrición. Pura nutrición. Son antocianinas y son antioxidantes naturales que son saludables para el consumo humano. Esta es otra variedad que también es una variedad de origen ayacuchana. Que como podemos notar ya tiene un alto grado ya de antocianinas, de pigmentos azules. Que por fuera tiene esa característica y por dentro ya tiene esta mayor pigmentación. Bueno, este lote de acá son lotes netamente de papas de origen ayacuchano y todas son pigmentadas y todas son con alto contenido de antocianinas y antioxidantes. ¿Para qué se usa esa papa, por ejemplo? ¿Cómo la comen? Esto generalmente se come zancochada acá en el campo. Pero si se trata de desarrollar nuevas comidas, se pueden hacer, por decir, causas de colores. O sea, una causa de esta papa ya sale una causa no artificial, sino sale una causa de color azul. Entonces podemos usar las papas nativas, extraordinarias, por sí, de pulpa blanca. Una capa de pulpa varilla, otra capa de pulpa azul y otras capas se puede hacer de pulpa roja. Entonces tenemos unas causas ya especiales, exquisitas, todo de colores naturales y con alto contenido de antocianinas. Todos estos sembradíos en los ochentas, ¿qué pasó con los sembradíos? ¿Se siguió cultivando o qué pasó con esas tierras? Bueno, fue una época en la que los ayacuchanos perdimos la oportunidad de seguir trabajando en nuestros campos. Perdimos casas, perdimos construcciones, perdimos familia, perdimos todo. Y hemos regresado hace un buen tiempo y estamos reconstruyendo todos nuestros campos, nuestras casas, nuestra infraestructura que la perdimos por la violencia terrorista. Y reconstruir Ayacucho es una tarea extremadamente difícil, pero estamos en esa brega, recuperando la fe, la esperanza en rehacer nuestra sociedad y nuestra economía. Y para nosotros es una satisfacción que la gastronomía esté denotando a la ciudadanía de que la importancia de alimentos milenarios, como en el caso de la papa y otros productos, en este caso las papas nativas pueden ser un buen instrumento para un buen aliado. Y para nosotros es injusto de que podamos seguir administrando pobreza en medio de tanta riqueza como nuestras pampas nativas. Significativamente está creciendo la demanda de las papas nativas, que es una buena señal para estos pequeños agricultores, para zonas como estas altitudes que no prospera otro tipo de cultivo que aparte de la papa y algunos cultivos andinos. ¿Y necesitan de Lima y del extranjero? Bueno, lo único que quisiéramos es que el gobierno nos pueda dar mayor atención y poder acondicionar todo este territorio. Aquí carecemos de energía eléctrica, carecemos de carreteras, carecemos de telecomunicaciones de calidad. Aquí hay que cruzar de cerro en cerro para buscar una buena señal de telefonía y eso yo creo que no es una buena señal para poder nosotros ser competitivos. Nosotros sabemos que podemos ser competitivos en el mercado internacional con estas papas especiales, pero necesitamos mejores condiciones en nuestro territorio. Tenemos unas carreteras todavía por lo menos defectuosas, no tenemos energía, no tenemos buenas condiciones de salud, de educación y esas son cosas que necesariamente son difíciles y le competen ya a otros niveles de gobierno. Lo único que quisiéramos pedirle a los peruanos principalmente es que puedan reencontrarse con estas maravillas de la vida, nos dejan una oportunidad de cambiar nuestra situación económica de pobreza, porque es injusto que nosotros los agricultores, los pequeños agricultores de los Andes del Perú, que hemos heredado todas estas maravillas de nuestros antepasados, podamos estar administrando pobreza en medio de tanta riqueza. Y eso depende principalmente de los consumidores. Dejemos de consumir tanto fideo, tanto arroz, démosle más oportunidad a la papa, la quinoa. Sí, y yo le lanzo un desafío, que alguien se atreva a desafiar y construir un récord Guinness, que procuren probar las 3.250 variedades de papas, en qué tiempo la van a hacer, creo que según los cálculos que hemos hecho necesitan cerca de 8 años para poder probar las 3.250 variedades de papas nativas que tenemos en el país. Comiendo una variedad de papas diarias. Y son extraordinarias, todas son extraordinarias. Y confíen ustedes en los agricultores, no por las puras, las mantenemos y las cultivamos. Las mantenemos y las cultivamos porque todas tienen un sabor extraordinario. Confíen en nosotros y atrévanse a disfrutar de esta maravilla de la vida.